Música Nuevamente el descontento de los tachirenses se hizo sentir tras la disminución en el cupo de combustible Medida que está siendo ejecutada a pesar de no haber sido anunciada por el gobierno regional Y que según los usuarios solo se puede surtir 11 galones de gasolina 5 veces al mes Cantidad que para muchos resulta insuficiente ¿Cuál es la sorpresa cuando uno ha llegado a una bomba y dice que su cupo está completo Y ni siquiera hemos echado 2 o 3 veces gasolina al mes? Se entera uno es cuando va a echar el combustible y resulta que el bombero le dice No, esos son los litros que tiene nada más, han bajado el cupo De 12 veces al mes que podía echar uno, lo habían reducido a 5 Cada día abusan más y lamentándolo mucho aquí los gobernantes son los que tienen el poder y son los que más abusan De acuerdo con los usuarios la medida estaría obligándolos a abastecerse en las estaciones de servicio alternativas Donde el precio por galón de combustible oscila entre un dólar y un dólar con 50 centavos Es decir, que para llenar el tanque de un vehículo pequeño se requiere el equivalente a la mitad de un salario mínimo en Venezuela La idea es que nosotros los que le echamos combustible a los carros compremos en las bombas que están poniendo los precios de 180 y 160 Entonces es una medida en un país petrolero para, de verdad que es para paralizar el país, para seguir acabando el país Si estas que en realidad deben surtir el precio que es y no lo hacen, entonces lo obligan a uno a que tenga que acudir a esa Mientras tanto en la frontera, en cualquier otro punto, están pasando las gandolas con el contrabando y nadie dice nada El carente de dinero, como va a tener un carrito para echarle un precio de 6, 9 mil bolívares que cueste el full de gasolina Le va a ser imposible Los trabajadores de algunas estaciones de servicio consultados por el equipo de TV Venezuela Manifiestan desconocer la razón por la que la dispensadora de gasolina rechaza algunos vehículos La mayoría que entra pues le sale fin de cupo de mes Si salía fin de cupo, pero ya 29, 30, 31, ahora ya el 20 ya fin de cupo O sea, quiere decir que sí, yo creo que son 5 cupos al mes A algunos vehículos sí les ha salido lo que es la cuestión de fit de cupo el mes, pero en realidad nosotros no tenemos información a eso Se pudo conocer de manera extraoficial que el gobierno regional instalará un total de 26 estaciones de servicio alternativas en toda la entidad En Tachira, Diana Kuznir, TV Venezuela